Música Música No solo temas sobre las canciones de esperantismo o hacer nuevas canciones en esperanto No hay que ayudarte con ellos si un buen músico en esperanto Conto sobre sus cantos esperantinos Comento sobre proponer canciones O veo las comentarios que propones canciones que proponen La sola condición Si estoy en esperanto Estas no es un álimo Otro estilo bonus No sé si es original o adaptado Si te propones algunas canciones y a muchos de ellos Preparamos un compilón y un listo para las más importantes Después de dos semanas no calculamos Si no propones No te propones No te encuentras y metas miel en tus orejas Música